¡Llegó el Chabón! Compañe 97 Impresionante ¡Y que venga el Chabón! ¡Otta goza! ¡Suave! ¡Suave! ¡Y que baile la cabina! ¡Paya! ¡Pacá! ¡Somos! ¡Solidros Activos TV! ¡Paya! 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 ¡Dice! Porque esta es mi vida Y esta es mi pasión Y se los juro que siempre Pero siempre De puro corazón ¡Dice! ¡Paya! ¡Todas las vagas de las vidas! ¡Adriana! ¡El minuto y treinta! ¡La guayana! ¡En la confin! ¡Tota la bandota casillosa! ¡Ay! ¡El famoso perro! ¡El de los sonidos! ¡Y a Mori Goshi! ¡Lis dos pequeños! ¡Aquella vive! ¡El cielo! ¡Sayuri! ¡Segunda versión pequeña! ¡Ani! ¡De Campo Niro! ¡Ani se está pisando a hacer la fecha! ¡Siempre sonidos! ¡Solidros de paz! ¡El famoso güey! ¡Llega para quito! ¡Porrito y marco treinta! ¡Tencionadas! ¡La muñeca calle con el rey! ¡Jabela pequeño! ¡El musa tina! ¡El duero valmencias! ¡El de los que pertenece! ¡La niña es ella que tiene las muses! ¡Y que el colombiano famoso pepito! ¡La hermosa no es mí! ¡La ching y tiguao! ¡Tocan la soquita! ¡Eres esposa verde! ¡Oquitos de chornal que a ti es Tony! ¡Champanita San Francisco! ¡La niña es mi ácido! ¡Y el amor de su vida! ¡A la marcito roja! ¡Sabor! ¡La pana impresionante! ¡Maldito de pedo! ¡El pelo pañito! ¡La loqueruga! ¡El nanny siempre paña! ¡Y tiene el monte de chicas que es amor! ¡La tira dulce! ¡El pelo se ve! ¡Cumbia! ¡Hace los ángeles que arriba! ¡Cumbia! ¡Linito a las oficiales! ¡La maestra Ile! ¡Y pari de apanicio! ¡Para tiene mona con hermanita! ¡Páñale! ¡Los a milagueros milagueros! ¡Andri! ¡Mamacielas de sabor! ¡Y está! ¡El poblano! ¡Champano de verdes pico padre! ¡Chicharri de día! ¡El gorro de chalamoso! ¡Para Eva Kirchón! ¡Al siempre patria! ¡Para calleja! ¡Y cari! ¡Y cari! ¡Y cari! ¡Rudy de verdes la mayor! ¡Cumbia! ¡Amor, amor, amor! ¡Cumbia! ¡Y son! ¡Para el hueso sello por maquina! ¡Panicosos de la cumbia! ¡Dani noventa y siete! ¡Venganio por cumbia! ¡Los chamarros! ¡Reina! ¡Cumbia! ¡Casi tierno vamos a un chalamosro! ¡Estefani burro! ¡Chicharri de magre! ¡La bella pinupina! ¡Y mena patadita! ¡Los! ¡Van de cines y se muera! ¡Los chamarros! ¡Razan! ¡Las chicas de sabor los chicas! ¡Esposa tricis! ¡Calamotro! ¡Y dobsi! ¡Echidados de sabor! ¡Para la mesa de lima y samones! ¡Cachas flacos chicas con mi ampera! ¡Venero, sabor y rosy! ¡Para que le cuela! ¡La van a mil amores! ¡Todos los cagos los de salvador! ¡Los chamarros! ¡Veinticuos de este! ¡Los chamarros revende, curro, chicharri! ¡Chalacona! ¡Los chamorring! ¡El ferro chicharri! ¡Los chamarros! ¡Los chamarros! ¡El corpues habred Isso! ¡Los chamarros! ¡Los chamarrosrouio! ¡Los chamarros! ¡Los chamarros! ¡Venera pinupina! ¡Venera pinupina! ¡Cafas de nervos! ¡La bella virtuosa! ¡Los chamarros! ¡La hermosa tija! ¡Los chamarros! ¡La chica es amorciana! ¡Los tierras de sabor! ¡Echidroci stabilityцо! ¡Para el chipa yo ali! La hermosa Belén, la hermosa Lunecita, la hermosa Belcita La Bicha Pimoyo, la Zona Sur, y la más hermosa Mi nena Jessy, con mi apagio Porque somos adigna a esas verdades La Paña 97, Dani 97 Con la pequeña y mi hermosa noche Mi ciclón es más pequeño Monseñor, Regina Mañán, con el hueso colorado En menos castillota, mi amor y Rosy Mis pequeños chambres, y a mi nena Jessy, con mi hermosa Y a mi nena Jessy, con mi hermosa La Bicha Pimoyo, la Zona Sur, y a mi nena Jessy, con mi hermosa La Bicha Pimoyo, la Zona Sur, y a mi nena Jessy, con mi hermosa Para sus y esa pequeña carna, los bajantes a parte de la bella Rosy Los primer amores siempre compañeras, bienvenidos hoy Esa noche en San Isidro, escucha a sus princesas A la Bárbara Michelle le grita, hermosa Pilar Cumbia Cumbia, reina de Pátria Vaga, 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 Vaga Cumbia Vaga, 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 Vaga Solideros Activos TV Solideros Activos TV Para si Todos los un, los tres En los ángeles Para copia y pequeños Sonido Pero peluso, duele y besos Enterro, bomba, hasta salmigas, chicas Verlo, vida, surena, talla, chamacos, locos, vercho Siempre, pero siempre Impresionante Con fan de 97